Bueno, muy buenas tardes queridos estudiantes de grado sexto. Hoy vamos a adelantar dos capítulos nuevos del Principito. Recuerden, estamos a jueves 28 de mayo de 2020, siendo las 5 y 6 pm. Muy bien. Entonces, vayamos con nuestro librito. Capítulo 10 y 11 adelantaremos el día de hoy, ¿de acuerdo? Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó a visitarlos para instruirse y ocuparse en algo al mismo tiempo. El primero estaba habitado por un rey que vestía ropas púrpura, adornadas con piel de armiño, estaba sentado sobre un trono sencillo y sin embargo majestuoso. Ah, exclamó el rey al ver al Principito. Aquí tenemos un súbdito. Y el Principito se preguntó, ¿cómo es que puede reconocerme si nunca me ha visto? No sabía que para los reyes todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey orgulloso de ser por fin el rey de alguien. El Principito buscó dónde sentarse, pero el planeta estaba casi cubierto por el magnífico manto. Se quedó entonces de pie y como estaba muy fatigado, bostezó. La etiqueta no permite bostezar en mi presencia, dijo el rey. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el Principito muy confuso. He realizado un viaje muy largo y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. Vamos, bostez otra vez. Te lo ordeno. Ya no puedo, me ha cohibido, dijo el Principito rubrosado. Hmm, respondió el rey. Bueno, te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces. Tata mudaba un poco y parecía inquieto, pues el rey exigía que su autoridad fuese respetada y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero a pesar de eso era muy bueno y siempre daba órdenes razonables. Si ordeno, decía, si ordeno a un general transformarse en ave marina y el general no me obedeciese, la culpa no sería el general, sino mía. ¿Puedo sentarme? Preguntó timidamente el Principito. Te ordeno sentarte, respondió el rey recogiendo majestuosamente su manto de armiño. El Principito estaba sorprendido. Aquel planeta era tan pequeño que no se explicaba sobre quién podría reinar. Señor, le dijo, perdóneme si le pregunto, te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Señor, ¿sobre qué ejerce su poder? Sobre todo, contestó el rey con gran naturalidad. Sobre todo. El rey señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, volvió a preguntar el Principito. Sobre todo eso, respondió el rey. No era solamente un monarca absoluto, era un monarca universal. Y las estrellas lo obedecen al instante, dijo el rey, pues no toleró la indisciplina. Tanto poder maravilló al Principito. Si él poseyera un poder de tal naturaleza, hubiese podido observar no 43, sino 72, 100 o incluso 200 puestas de sol en el mismo día y sin tener que arrastrar la silla. Y como se sentía un poco triste, al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar un deseo al rey. Desearía ver una puesta de sol, concédame ese gusto, ordenar al sol que se ponga. Si ordenara un general volar de flor en flor como una mariposa, o escribir una tragedia, o transformarse en ave marina, y el general no obedeciese, ¿de quién sería la culpa, mía o del general? De usted, dijo con firmeza el Principito. Exactamente. Solo hay que exigir a cada quien lo que cada uno puede hacer, continuó el rey. La autoridad siempre debe apoyarse en la razón. Si, por ejemplo, ordenas al pueblo que se tira al mar, el pueblo hará una revolución. Por eso es que tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. —¿Y entonces, mi puesta de sol? —recordó el Principito, que nunca olvidaba una de sus preguntas. —Tendrás tu puesta de sol. La exigiré. Cuando las condiciones sean favorables, según me dicta mi conciencia gobernante. —¿Y cuándo será eso? —le respondió el rey, consultando previamente un grueso calendario. —Será hacia eso de las 7.40, y ya verás cómo seré obedecido. El Principito bostezó. Lamentaba su puesta de sol frustrada, y como ya se estaba aburriendo un poco, le dijo al rey. —Ya no tengo nada más que hacer aquí. Me marcho. —No te marches —respondió el rey, quien estaba muy orgulloso de tener un súbdito. —No te vayas. Te nombro ministro. —¿Ministro de qué? —De... ¡De justicia! —Pero aquí no hay a quién juzgar. —Uno nunca sabe —dijo el rey. —Aún no he visitado todo mi reino. Ya soy viejo, el caminar me fatiga, y no hay lugar para una carroza. —Yo ya he visto —dijo el Principito, que se inclinó para echar una ajeada al otro lado del planeta. —Allá tampoco hay nadie. —Entonces te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. —Si eres capaz de juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. —Eso uno podría hacerlo en cualquier lugar. No es necesario permanecer aquí. —Creo —dijo el rey—, que hay una rata vieja en alguna parte del planeta. Yo la he oído por las noches. Tú podrás juzgarla. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Su vida dependerá de ti. Pero como es la única que existe aquí, debes otorgarle el indulto para poder conservarla. —A mí no me gusta eso de condenar a muerte —dijo el Principito. —Es mejor que me retire. —No —dijo el rey. Pero el Principito, que ya había terminado los preparativos del viaje, no quiso desgustar al viejo monarca y dijo. —Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son bastante favorables. Como el rey no respondiera nada, el Principito prosiguió su viaje. —Entonces te nombro mi embajador —se apresuró a gritar el rey. —Tenía un aire de gran autoridad. —Las personas mayores son muy extrañas —se decía así mismo el Principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. —¿Ah? ¿Ah? ¡He aquí la visita de un admirador! —exclamó el vanidoso en cuanto distingue al Principito. —Para los vanidosos todos los otros hombres son admiradores. —Buenos días —dijo el Principito. —¿Qué sombrero tan raro tiene? —Es para corresponder a la aclamación de los demás —respondió el vanidoso. —Por desgracia, nadie pasa por aquí. —¿Cómo? —dijo el Principito sin comprender. —Golpea tus manos una contra la otra —la aconsejó el vanidoso. El Principito aplaudió y el vanidoso saludó levantando su sombrero. —Entonces parece más divertido que la visita al rey —dijo para sí el Principito, quien continuó aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludar quitándose el sombrero. Pero después de cinco minutos se cansó de la monotonía del juego. —¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? —preguntó el Principito. —Pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos solo oyen las alabanzas. —¿Me admiras mucho, verdad? —preguntó el Principito. —¿Qué significa admirar? —Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, mejor vestido, más rico y el más inteligente del planeta. —Pero si tú eres la única persona que habita en tu planeta. —Dame ese gusto. Admírame de todos modos. —Bueno, te admiro —dijo el Principito y cogió no se de hombros. —Pero qué importancia tiene. No sirve para nada. Y el Principito partió. —Decididamente las personas mayores son muy extrañas —pensaba el Principito durante su viaje. —Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, acá el Principito ha abandonado su planeta y ha visitado dos nuevos planetas. De la lista de planetas asteroides, en realidad, que son muy pequeños, él visitó, de acuerdo al capítulo 10, va a visitar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta ahora, hemos visto los dos primeros asteroides, 3, 2, 5 y 3, 2, 6. Entonces, las preguntas de comprensión van a ser las siguientes. ¿Quién habitaba en el asteroide 3, 2, 5 y en el asteroide 3, 2, 6? Primero, ¿quiénes? Segundo, ¿cómo era su forma de ser? Tercero, ¿qué sentimientos inspiraron en el Principito? ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta. ¿Quiénes vivían en el asteroide 3, 2, 5 y 3, 2, 6? ¿Cómo eran sus modos de ser, sus personalidades, su carácter? Y tercera pregunta, ¿qué sentimientos inspiraron en el Principito? ¿De acuerdo? Y como siempre, dos dibujitos de nuestros dos capítulos. Del monarca absoluto y universal y del señor vanidoso. Muy bien, queridos. No siendo más, este es nuestro trabajo para la siguiente clase. Mañana estaremos con una nueva lección. Un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.